Vamos Fernandito viejo Apareció el primer Soquetito Oh soquetito A ver, mira como esta comido por la paloma Este esta saliendo adentro de la rocha, mira la cola A ver medilo Fernandito A ver, no la lastiguen Quedó viva la moneda Vamos medilo 82 Dale vuelta Dale vuelta Dale un poquito más adelante 82 Jajajajaja A ver A ver medilo Que grande esta Que grande esta A ver A ver A ver A ver A ver ¡Gracias!